Mi gente buenas, yo me encuentro en el puente de la 70 con punta Hola mi gente, aquí estoy sobre el puente de la carrera octava con 73 Les voy a mostrar el panorama y esta es la vía que conduce Cali-Candelaria Cali-Candelaria, este es el pan de todos los días Así es la movilidad de todos los días en este sector de la vía que conduce Cali-Candelaria-Florida Y más adelante les voy a mostrar el porqué Pues aquí en la ciudad de Cali esta vía tiene dos calzadas La que va hacia Candelaria que es esta, si usted está observando aquí congestionada Y el puente y la del otro lado que es la que viene de Candelaria que está totalmente vacía Pero esto es un laberinto, una cosa loca todos los días Y les voy a aclarar el porqué de esta situación Vamos más adelante y les voy a demostrar la problemática que lleva muchos años Y esto no se ha solucionado Han pasado varias alcaldías, varias gobernaciones Y este es un problema bastante complejo Para los habitantes de Candelaria y para el sector de aquí comercial Y los habitantes de Cali en este sector Comprendido entre la carrera octava y el puente de Juanchito Vamos allá, vamos amigos Mi gente, aquí estoy de nuevo, otra vez Aquí les estoy enfocando y les estoy mostrando Aquí el sector del puente de Juanchito Por esto le llaman por aquí Puerto Mayarino Puerto Mayarino y aquí Juanchito Esta es una obra que lleva muchos años Bastantes años, no lleva ni uno, ni dos, ni tres Lleva por lo menos más de 20 años esta obra Y esta obra inconclusa Ha sido una cosa loca Esta es una obra que no termina Y aquí se trata de parar ya hace mucho tiempo Para esta obra Y para que esta obra continúe Se necesita un buen administrador Tanto nacional, departamental y municipal Y esto es una cosa bastante complicada Mire la conexión Si hoy es sábado y está así ¿Ustedes imaginan los otros días? Esta es la galería de Alfonso López De Alfonso López, el barrio de Alfonso López Esta galería Tiene que ser movida Mire, cuando terminen estas obras Ya aquí, mire que aquí viene El puente, eso es inconcluso Cuando terminen estas obras Aquí se va un pedazo de la galería Tienen que quitarle una buena parte a la galería En el sentido oriente o occidente Para allá es el occidente Para allá es el occidente Y hacia acá Donde está el puente es el oriente Y entonces tienen que comerle un buen pedazo A esta galería Y pues se va a ver afectada Y ahí para allá tienen que comprar Otras propiedades Para ampliar la vía Porque el flujo vehicular En la tarde De aquí para allá En este momentico La vía está vacía Pero en las horas de la tarde Es bien caótico Es complejo Es complejo En sentido vehicular Vehicular Que viene de Desde Candelaria, Florida Hacia la ciudad de Cali Hasta ese sector Hacia allá Hacia ese sector Y en horas de la mañana Es este sector Que es bien complejo Y todo porque estas obras No es de ahora Esto ya muchos años Y ha sido No le han dado La administración No le han dado La rapidez O no le han terminado Porque No sé Cosa de los administradores Aquí estoy ahorita Sobre el puente Miren Este puente Como ustedes Aquí les estoy Mostrando en estas imágenes En este video Está inconcluso Esto está en parada Esta obra está en parada Esto Bueno Le están haciendo Hay dos trabajadores Prácticamente Le están haciendo A medias A medias A paso de tortuga mocha A paso de tortuga mocha Porque ahí para allá Las obras No hay maquinarias No hay nada Son tan parados Lleva mucho tiempo Allá hay una piscina Allá adelante Ya les las mostré Lo único bueno Es que Allá hay unas propiedades Que ya hay Hace muchos años Las compraron Y Apenas Algunas Las han estado Demoliendo Otras faltan Por demoler Y Pero esta obra Demasiado tiempo Muy lenta Demasiado lenta Y Por eso La economía Y El progreso Para acá Para este sector Es muy complejo Complejo En el sentido Que no avanza Porque Si tú tienes Una propiedad Para venderla Ya Una casa Más que toda La parte de raíz Propiedad raíz Esto Esto no avanza Porque Porque como Estas obras Están paradas Esto Miren Cuanto tiempo Ya eso hay Eso lleva Hace rato Tiempo Ahí yo veo Hace rato Lo vengo viendo Y miren La parte De los hierros La parte Está muy oxidada Demasiado Ociado Igualmente Esto El hierro Que está Demasiado Ociado Porque Lleva Mucho Tiempo Ahí Sin darle Uso Porque Su Construcción De esto Es muy lento Y Ahora Demasiado Demorado Y Aquí Le están Apenas Haciéndole Una Partecita Han Hecho A la Mitad Del Puente Aquí En La Vía Cali Candelaria Y Esto Es muy Importante Este puente Para Para la Comunidad Allá Esa máquina Hace tiempo Está ahí En ese sector Ahí que va Hace mucho Rato No le han Dado Continuidad Y No se Le ve Progreso Esto no se Le ve Progreso La gente Pregunta ¿Cuánto Tiempo Va a durar Más Esto Y Por eso Estas Conexiones Así Tremendas Para El sector De Juanchito Candelaria Y Al lado De Allá Está Puerto Mayarino Al lado De Allá Es Puerto Mayarino Aquí Pues En Cali ¿Por qué Se llama Puerto Mayarino? Porque Puerto Mayarino Puerto Mayarino Es Porque Aquí En este Sector Antiguamente Llegaban Barcos Llegaban Barcos Aquí Llegaban Estas Eran Playas Esto Ha sido Invasiones Invasiones Esto Pues Ya La Legalizaron Pero Esto Era Puerto Mayarino Donde Llegan Los Barcos De Muchas Otras Partes Del Cauca Y Pero Entonces Bueno Que ese No es El Tema Pero Les Comento Por qué Se Llama Puerto Mayarino Pero Lo Sierto Es Que Esta Obra Tiene Y Tiene Cabeza En Esto Hay Miles Y Miles De Millones Enterrados Miles Y Miles De Millones Enterrados En Esta Obra Que No Le Ve Fin Ya Puerto Mayarino Aquí En El Río Juanchito Río Cauca Río Juanchito Río Cauca Entonces Mira Una Obra Inconclusa Aquí En Este Sector De Juanchito Bien Aquí La La Gente Al Menos Colabora Para Hacer El Video Aquí Esto Está Inconcluso Están Están Haciendo A Paso De Tortuga Mucha Esto Ya Debería De Estar Porque Son Muchos Los Años Perjudicada A La Comunidad Este Es Uno De Los Ríos Más Importantes Del Departamento Del Cauca Y El Valle Este Es El Río Cauca Miren El Río Cauca Antigualmente Era Navegable Aquí Venían Barcos Y Entonces Hoy Toda Esta Gente Viene De Trabajar Toda Esta Gente Viene De Elaborar Viene Elaborar Pero Digamos Con Vienen De Diferentes Partes Toda Esta Gente Vive En Cali En Cali Y En Partes De Jamundí Jumbo Este Puente Si Da Tristeza Verdad Las Obras En Colombia Este Un Elefante Blanco Que Lleva Muchos Años Sin Terminar Ya Tristeza Miren Ahí Se Se Dan Cuenta Años Ya Está Hosciada Esa Parte Ahí Está Hosciada Mucho Forte Lleno De Ocio Ahí Se Ve Monte Porque Mucho Monte Porque Lleva Años Aquí Esta Construcción Porque No Le Dan No Se Los Recursos Que Le Invierten A Esto Para Donde Van Como Que Se Van Para Se Fuman Los Recursos De Cuando Vuelven Otra Vez Arrancar Es Más Costoso Porque Ya Todo Subió Ya Todo Está Encarecido Ya Todo Subió Todo Es Más Caro Todo Todo Más Costoso Entonces Tienen Que A Nivel Nivel Nacional A Nivel Nacional Encargar De Estas Obras A Nivel Agente De Candelaria Mirenlo Aquí Los Agentes De Candelaria Esto Ha Que Regular La Movilidad Igualmente Que Los Agentes De Cali Juntos Aquí Estoy A La Candelaria Esto Es Candelaria Y A Ellos Corresponde Regular La Movilidad Para Que Esto Pueda Medio Pueda Moverse El Tráfico Igualmente Al Otro Lado De Allá Los Agentes De Tránsito De Cali Tienen Que Regular La Movilidad Dar Vía Parar El Tráfico Para Que Puedan Para Que La Movilidad Pueda Circular Que No Es Tanto La Cantidad De Vehículos Que Se Mueve Hacia Este Sector Que Todavía Se Separa Se Bloquea Hay Un Bloqueo Total Y Para Call Candelaria De La Canción De Por Allá Hasta Cali Del Puente De Huanchito Y Aquí Ya Estoy En El Sector Del Vuelito Y Mira Esta Un Sector Bastante Simple Y Por Eso Es Que Ya La Vivienda Por Acá Casi No Se Mueve La Venta De 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 Raíz De De La Venta De Raíz En De La Vivienda Porque El Tráfico Acá La Le Le Da Miedo Venir Le Da Miedo Porque La Movilidad Es Muy Complicada Muy Complicada La Movilidad En Este Sector Entonces Esta Es Una Obra Como Yo Les Decía Lleva Muchos Años Allá Está Construyendo Esto Hace Muchos Años Muchos Muchos Años Lleva Más De Veinte Años Construyendo Esta Obra Esta Carretera Esta Carretera Cal Candelaria Lleva Más Veinte Años Construyendo Esto Y Aún La Gente Sigue Pagando Los Platos Rotos Siguiendo Porque Para Acá La Probidad Es Bien Complicada Les Cuenta De Todas Formas Ese Puente No Se Sabe En Qué Año Lo Vayan A Terminar No Se Sabe En Qué Año Eso Empezó A De Un Poco De Año Pero No Se Sabe En Qué Año Vayan A Terminar Y El Día Que Terminen Ese Puente De Pronto Lo Dejarán Hasta Ahí Hasta And Esa Piscina Ese Abismo Y Aquí Para Acá Faltaría Otros Cuantos Años Miren Setor De La Galería De López Aquí En El Barrio Alfonso López Y Acá Al Frente Puerto Mayarino Y Que Este La Vía Que Conduce Cali Candelaria Florida Entonces Ahí Se Quedaría Este Parado Quien Sabe Por Cuantos Años Más Porque Toca La Ampliación De Esta Calzada La Ampliación De Demoraría Otros Cuantos Años Más En Fin En Resumen Esta Vía Es Inconclusa Pues Cuando La Terminarán No Se Sabe Ni El Día Ni El Año Solamente Dios Sabe Al Menos Que Lleguen Unos Buenos Administradores Y Pongan A Funcionar Los Recursos Como Debe De Ser Que Leen La Seriedad Al Caso Y Para Que Se Acabe Este Este Caos Vehicular Un Caos Vehicular Hacia Florida Candelaria Y Bueno Ahí les debo Este Video Eh Déjenme Su Like Sus Comentarios Soy El Negro Sabroso Desde Cali Para El Mundo El Negro Sabroso Bye Nos Vemos